Buenos días, bueno, vamos a terminar con... a ver, esto está grabando, sí... vamos a terminar con la sesión esta de exposiciones extraña que iniciamos el otro día perdonad que os dije que la terminaría el viernes a última hora quería haberlo hecho en ese momento pero pues se me lió, tenía un evento el sábado y se lió así que nada, bueno, os lo subo cuanto antes he podido, o sea, hoy domingo a primera hora mañana no subiré ningún contenido más bueno, estábamos con esa sesión de exposiciones tan extraña que ibais por turnos exponiendo sobre Madre Coraje y sus hijos lo último que habíamos escuchado era a Carlos sobre Bertolt Brecht y la guerra vamos ahora con Paula sobre las ciudades y los países que, bueno, pues viene a ser un planteamiento también de... a ver, ¿qué pasa? si lo acabo de hacer y funcionaba bueno, pues no me está haciendo caso así, pues asado asado tampoco, sí bueno, vamos con Paula las ciudades y los países de Bertolt Brecht influencian su obra Eugène Bertolt Friedrich Brecht nació el 10 de febrero de 1898 en el seno de una familia burguesa de Habsburgo, en el estado de Baviera Brecht era un joven rebelde que jugaba al ajedrez y tocaba el león se sentía atraído por lo distinto, lo extravagante y se empeñaba en vivir al margen de las normas de su tiempo la juventud de Brecht entre 1918 y 1920 escribió una pieza sobre la revolución alemana liderada por los espartaquistas, con el título tambores en la noche Brecht viajaba a menudo a Berlín, donde entabló relaciones con gente del teatro y de la escena literaria contacto con otros artistas en 1924 abandonó Habsburgo y se trasladó a Múnich de ahí se mudó posteriormente a Berlín, la capital del país en la que reinaba una vida cultural agitada y donde conoció al poeta expresionista Arnold Blonen desde 1926 tuvo frecuentes contactos con artistas socialistas que influirían en su pensamiento la huida de Brecht en 1933 Hitler se hizo con el poder Brecht con su familia y amigos abandonó Berlín y huyó a través de Praga, Viena y Zurich a Eskosbostrand, cerca de Svenborg, en Dinamarca donde pasó cinco años de su vida El exilio de Brecht fue el tiempo más duro de su vida pero a pesar de esto, en este periodo escribía algunas de sus mayores obras y alcanzó su plena madurez con sus cuatro grandes dramas escritos entre 1937 y 1944 encontrándose en una situación económica difícil tuvo que viajar primero a Dinamarca, luego a Suecia donde vivió durante un año cerca de Estocolmo y finalmente en abril de 1940 a Helsinki durante esta época escribió la vida de Galileo en Suecia escribió la poderosa obra antibélica Madre, Coraje y sus hijos intentando demostrar que los pequeños empresarios codiciosos no vacilan en promover horribles guerras para ganar dinero En el verano de 1941 viajó en el expreso transiberiano desde Moscú a Vladivostok Desde el este de la Unión Soviética se trasladó en barco a California asentándose en Santa Mónica, cerca de Hollywood Allí intentó escribir para la industria de Hollywood pero sus guiones no fueron aceptados por las grandes productoras cinematográficas en Estados Unidos organizó algunas representaciones teatrales en la mayoría de los casos en escenarios de inmigrantes pero volvió a ser perseguido por sus ideas políticas Suiza era el único país al que podía viajar allí pasó un año en el que escribió el señor Puntila y su criado Madre En Berlín este comenzó a trabajar en la obra de Sofocles, Antígona en versión alemana de Friedrich Holdernin también trabajó en otra obra importante El pequeño órgano para el teatro siendo director general del Deutsches Theater Todas las obras de Brecht están absolutamente ligadas a razones políticas e históricas Brecht vivía en muchas ciudades y países a lo largo de su vida y eso hizo que tuviese una mente más abierta y las ideas más claras Fue perseguido en muchos países por sus ideas Brecht era un revolucionario y todas sus obras estaban influidas por ello En sus obras reivindica sus ideas y las injusticias sociales de la época Brecht tiene el mérito de revolucionar la forma de pensar en el teatro de su época Sus innovaciones teatrales siguen siendo fuente de debate entre catedráticos del arte y también una fuente de inspiración para las nuevas generaciones que no piensan el arte como una mera mercancía para ser vendido Bueno, perfecto, Paula Fijaos, una de las cosas en las que influye que un literato se mueva por el mundo puede ser, así lo ha señalado Paula puede ser influencia sobre la propia obra digamos que las experiencias del autor tienen efecto sobre su obra y eso lo ha reflejado bien como el hecho de estar perseguido por la guerra o perseguido por las crisis sucesivas queda reflejado en su obra de manera clara en lo que ha señalado al final en su tendencia a tener una visión revolucionaria ese mundo hay que cambiarlo digamos, desde el punto de vista de Bertolt Brecht y decía que otro punto de influencia que no es corrección porque quedaba fuera del planteamiento de la presentación pero bueno, quiero añadirlo otro punto de influencia es la influencia del autor sobre otros autores posteriores esto sucede con mucha frecuencia el hecho de que Rubén Darío viajase por Europa, por España y por el resto de Sudamérica el resto de Sudamérica, el resto de Iberoamérica hizo que su forma de hacer, el modernismo que lo veremos después, se expandiera por el mundo y una cosa parecida sucede con Bertolt Brecht la visión de Bertolt Brecht es ampliamente influyente y eso quizá está vinculado con sus viajes bueno, vamos con la siguiente exposición que es la de Celia que me pidieron que si tenía importancia que trataran sobre el mismo tema y les dije que no sería lo mismo vais a ver que efectivamente no lo es bueno, vamos con Celia ... países en los que estuvo Bertolt Brecht y la influencia que tuvo cada uno de ellos en su obra Bertolt Brecht, 26 años después de su nacimiento en Ausburgo se trasladó a Múnich y después a Berlín en Berlín, fundó una productora y comenzó a trabajar como dramaturgo escribió grandes obras y el mayor éxito teatral de la República de Weimar la ópera de los tres centavos en esta hace una crítica a la burguesía con cierta influencia de la ideología comunista de Alemania continuó viviendo en Berlín hasta que en 1933 tuvo que ir a Dinamarca después del incendio del Reichstag después a Suecia y por último a Finlandia durante este exilio Bertolt Brecht sufrió bajo unas condiciones difíciles y dificultades económicas a pesar de ello durante estos años escribió algunas de sus mayores obras como son La vida de Galileo, Madre Coraje y sus hijos junto con otras como El alma buena de Sechón después de su paso por Moscú se trasladó a California en concreto a Santa Mónica e intentó escribir para Hollywood pero todos sus guiones fueron rechazados tras organizar pequeñas representaciones volvió a ser perseguido y tuvo que ir a Suiza y después a Austria para no ser encarcelado 15 años después de abandonar Berlín pudo volver a la parte oriental donde estuvo viviendo 6 años hasta que falleció nuestra pregunta aquí es cómo afectó cada ciudad y cada país en los que estuvo a sus numerosas obras comenzando por Berlín Bertolt Brecht se muda a esta ciudad empezando como un artista joven entra en contacto con artistas socialistas que influyen en sus ideas y se transforma en un comunista aparte de eso tuvo la oportunidad de trabajar como dramaturgo lo que le permite desarrollar su obra al comienzo de su exilio en Dinamarca y los países nórdicos Bertolt Brecht comenzó un difícil periodo huyó de la guerra y la persecución teniendo que dejar atrás a familiares y amigos esta difícil situación produjo en el autor el alcance de su plena madurez y durante este periodo escribió algunas de sus mayores obras a pesar del rechazo de las grandes productoras de Hollywood Bertolt continúa haciendo pequeñas representaciones y desarrollando su teatro en California durante su estancia en Suiza y Austria Bertolt Brecht no tiene un gran desarrollo de su obra no es hasta que consigue el pasaporte austriaco y puede mudarse a Berlín Oriental que este actor funda el ensemble donde desarrollará sus ideas teatrales a través de montajes escénicos que quedarán como modelos de sus ideas estéticas montajes que serán motorizados a viajar por Europa y serán ensalzados con éxito de crítica y público por lo que puede expandir su teatro por toda Europa así como Bertolt Brecht fue influenciado por Karl Marx, Pablo Picasso y James Joyce entre muchos otros su obra influencia a grandes artistas como Vuelo Vallejo y Alfonso Sastre entre otros y así como él estuvo influenciado por cada país en el que vivió también ejerció una influencia sobre cada uno de ellos pues muchas gracias Celia bueno pues lo dicho que efectivamente su obra tuvo una gran influencia sobre el teatro posterior y él se vio influido por los países en los que nació vamos, Selena nos va a hablar de la persecución política y Bertolt Brecht ya hemos visto al ver las ciudades por las que ha pasado y al hablar de la juventud como la persecución fue una constante en su vida y en concreto vamos a hablar del nazismo y de la caza de brujas del macarcismo nos habla de ello Selena muy buenas, soy Selena Gallego y voy a hablar sobre la persecución política y Brecht nazismo y marcatismo bueno, primeramente los años de exilio de Bertolt Brecht empezaron al día siguiente del incendio de Reisbach en la noche del 27 de febrero de 1933 hacía ya un mes que Hitler había sido nombrado primer ministro en un intento de restablecer el orden en una Alemania azotada por las luchas violentas en las calles durante los 79 días de campaña electoral hasta las elecciones convocadas para el día 5 de marzo fueron asesinadas 51 relevantes personalidades eminentemente antinazis Brecht habría sido uno de ellos si no se hubiera marchado a tiempo incluso hubiera podido ser detenido merced al decreto ley que Hitler hizo firmar a Hinderburg suspendiendo las libertades civiles así fueron detenidos en masa comunistas, socialistas, militantes de izquierdas de izquierda e independientes e incluso algunos diputados Brecht huyó con su familia primero a Praga y luego a Viena donde fue acogido por la novelista Gina Kaus más tarde tomó la decisión de refugiarse en la isla danesa de Pune allí continuó su producción literaria recibió la invitación oficial de la Unión Soviética para ir a Moscú y tener la oportunidad de encontrarse con aquellos alemanes que escaparon del régimen nazi y se refugiaron en la Unión Soviética ese mismo año viajó a Estados Unidos pues el Theatry Union de ideologías de izquierdas quería la opinión de Brecht sobre una adaptación de una hora de working llegó a Nueva York por primera vez a finales de octubre de 1935 y abandonó el lugar el día 29 de diciembre de 1965 el mismo año, regresando a Dinamarca en 1937 asistió en París al Congreso de los Escritores siendo uno de los representantes de los escritores alemanes en el exilio de más prestigio coeditor, junto con otros dos escritores de la revista literaria en el exilio Das Word, editado en Moscú en 1938 y ante la eminencia de la guerra el gobierno danés le presiona para que abandone Dinamarca Brecht estaba agobiado y obsesionado por dos ideas la falta de dinero y la incertidumbre que estaba pasando en la Unión Soviética a causa de las pulgas de Stalin en septiembre de 1969 se refugió temporalmente en Suecia para, a finales de 1940, ir a Finlandia como exiliado con vistas a ya poder asegurarse el visado americano estando ya preparado para abandonar Finlandia con su esposa, sus dos hijos y sus dos colaboradoras resultó que su camino había sido cerrado por las autoridades finlandesas eliminando así la posibilidad de embarcar pero la frontera con Rusia no estaba aún cerrada y de esa forma Brecht inició su exilio hacia los Estados Unidos el día 5 de junio de 1941 embarcó desde Vladivostok para América donde llegaron el 21 de julio y fueron recibidos en San Pedro, California por Martha Fusswander esposa del novelista quien junto con Fritz Vlad otro escritor y muchos otros exilados alemanes habían participado activamente en la creación de una suscripción popular para ayudar a traer a Brecht y a su familia pero Brecht no estaba solo como tantos otros exiliados estaba apoyado por sus amigos, admiradores y colaboradores quienes se introdujeron en el mundo de la industria cinematográfica donde se recibían a los escritores europeos con los brazos abiertos bueno, durante el exilio de Brecht en Estados Unidos tuvo lugar un atentado contra el diputado jefe de la Gestapo de Checoslovaquia Haydrich, en el que explotó una bomba en el coche de dicho jefe así pues, Bertrand Brecht y, o sea, junto con Fritz Vlad a la vista de esta noticia, iniciaron el proyecto de lo que más tarde sería la segunda película antifascista dirigida por Fritz Vlad y titulada Hanmen also died bueno, desplazándonos al marcatismo primeramente voy a iniciar con su definición bueno, el marcatismo es la persecución anticomunista impulsada por el senador Joseph McArty en los Estados Unidos de América durante el periodo de la Guerra Fría Tras realizar una discreta función como juez y con una carrera militar donde la guerra con declaraciones oficiales que resultaran falsas McArty aprovechó la llamada caza de brujas que había comenzado a desarrollar el Comité Permanente de Actividades antiestadounidenses o de llamada también UAC que funcionaba en el Parlamento desde 1945 McArty, electo senador de 1947, se convirtió en el abanderado de la lucha anticomunista en su país comenzando en un ámbito de fuerte impacto mediático la industria cinematográfica de Hollywood en un principio, el Comité Investigador apuntó contra medio centenar de personas sospechosas de simpatías rojas o simpatías comunistas quienes en su testimonio parlamentario terminaron denunciando a varias más El destacado influyente poeta dramaturgo alemán Bertrand Brecht fue impuesto en la lista negra de Hollywood formada por varios escritores, actores y guionistas acusados de comunistas y fue citado a testificar ante el Comité de Actividades estadounidenses Desde la llegada de Brecht a Estados Unidos fue espiado por el FBI considerándole un extranjero enemigo aunque su exilio se debería precisamente al régimen nazi es posible que la lectura de algunas de las obras de este autor dirá como resultado la afirmación de que Brecht era marxista y muy propio a la causa comunista aunque Brecht durante sus 6 años de estancia en América no se había manifestado en público en ningún sentido por lo que iba a ser difícil demostrar cuánta influencia comunista podría haber llevado a cabo Durante ese tiempo sólo había conseguido un crédito a su nombre y ni siquiera en solitario sino que compartiendo con Friedland el argumento de la película Han Man All To Die y había hecho uno o dos pequeños trabajos en otras dos películas Por tanto, si la labor del Comité era descubrir y demostrar la influencia comunista de Bertrand Brecht en la industria del cine americano le iba a resultar difícil ya que Han Man All To Die era pura y simplemente una película antinazi su inclusión entre los testigos hostiles no tenía nada que ver con su trabajo profesional en Hollywood otros 10 testigos, los famosos 10 de Hollywood también habían sido citados por el Comité el 19 de septiembre de 1947 y todos ellos se denegaron a asistir pero Bertrand Brecht sí asistió a declarar y además de aparecer con actitud disentida haciendo chistes, dijo que no tenía ninguna relación con el Partido Comunista lo que era cierto, más allá de que el machismo fue una gran influencia para él muchos de los trabajadores de Hollywood que se negaron a declarar ante el Comité consideraron una traición el hecho de que Brecht sí hubiese asistido al día siguiente de la declaración de Brecht le obligaron a abandonar Estados Unidos rumbo a Europa tras vivir algún tiempo en distintas ciudades europeas en 1948 volvió a Alemania ya por entonces dividida se asentó en Berlín Oriental donde creó la compañía Berliner Essemble que se ubicó en el teatro Steve Baumerdam allí trabajó junto con Elene Weihel su mujer y directora de la compañía hasta 1971 hasta que la muerte le sorprendió en un ensayo de Vida de Galileo el 14 de agosto de 1956 y bueno, para finalizar, en relación a la obra Madre y Coraje y sus hijos Bertrand Brecht, su autor, escribió la obra en el exilio siendo observador en la distancia de su país, Alemania, y del auge de Hitler la obra pretendió ser un aviso a sus contemporáneos del peligro del nazismo y la eminencia de una gran guerra es una obra contra el militarismo y contra el lucro de los poderosos en los enfrentamientos bélicos además, enmarca la obra en una de esas contiendas en las que intervinieron Dinamarca, Polonia y Suecia como se puede ver, aparecen soldados suecos reclutando ejércitos para la contienda con Polonia y bueno, finalmente fue escrita en 1989 en su exilio en Suecia, en poco más de un mes mientras Alemania invadía Polonia, hecho que desencadenó la Segunda Guerra Mundial y bueno, hasta aquí ha sido todo, muchas gracias por vuestra atención y un saludo, muy buenas, soy Serena bueno, muchas gracias, Aline me interesa que os quedéis de estas intervenciones porque la idea general se le queda a uno, ¿no? uno escucha la presentación y pues la idea general la tiene me interesa que os quedéis también con algún dato concreto que sustente vuestra afirmación, es decir, que si vais a decir que Bertolt Brecht fue perseguido por sus ideas políticas que seáis capaces de nombrar un par de circunstancias un par de países, un par de procesos judiciales un par de obras controvertidas que... esto que dice de la red es mentira un par de obras controvertidas o lo que sea que sustente vuestras afirmaciones, ¿vale? bueno, vamos con un tema peculiar que es la influencia del teatro chino Lucas nos lo cuenta la influencia del teatro chino clásico sobre la obra y vida de Vector Brecht ¿vale? entonces, para ello vamos a recurrir principalmente a estas tres fuentes la primera de ellas es un fragmento del libro que es un recopiatorio de... de los escritos de... de Bereth respecto... respecto a su propia concepción del arte y de las obras en el siglo XX y bueno, vamos a... vamos a utilizado de la página 91 a la página 99 como si les hay que necesitar un vistazo voy a dejar el link en la descripción y bueno, la siguiente fuente es escrito sobre el teatro de Bertolt Brecht también, que lo tenemos ahora virtual y la última de todas va a ser una entrada de blog de la doctora en lenguajes y culturas chinas Leticia Fusilli cuyo link, pues bueno, lo dejaré en la descripción también he considerado esta entrada apropiada porque me parece un buen acercamiento a lo que vamos a hablar y creo que recomendable estar en un vistazo aunque bueno, vamos a... todo lo que menciona... todo lo que menciona esta entrada lo vamos a mencionar de una u otra manera en la presentación así que bueno, vamos a empezar lo primero de todo, vamos a resumir brevemente el teatro no aristotélico o el teatro épico en concreto en Brecht y es que bueno, creo que un compañero mío ya tiene este tema no quiero pisarle el tema porque creo que lo va a hacer muy bien así que es todo suyo pero creo que es importante explicar un poco estos conceptos ya que son imprescindibles para comprender la influencia del teatro chino así que bueno, vamos a ello lo primero de todo es que tenemos que tener en cuenta que es el teatro no aristotélico pues bueno, el teatro no aristotélico es contrario al teatro aristotélico que es lo que podríamos denominar nuestro teatro occidental ¿a qué me refiero con esto? bueno, me refiero a las obras de teatro que buscan que el espectador sienta simpatía con la historia, se interna en la historia ¿por qué? pues porque buscan la purificación quieren distraerse, quieren divertirse, por decirlo así quieren, pues bueno, sentirse parte de la obra por otra parte, el teatro no aristotélico es más de la China, es más de Oriente y el cual, pues obviamente es totalmente contrario busca alejar al espectador de la obra para que la juzgue con el objetivo de transmitir un mensaje como en concreto, Brecht crea el género del teatro épico que pues tiene muestra de un artístico con una función más didáctica y mediante unos recursos recogidos en el V-Efect que es el efecto de distanciamiento en concreto son la exageración el uso de canciones una ruptura de la cuarta pared y narración en tercera persona, entre otras cosas así que bueno, ya he mencionado un poco el contexto con el que nos vamos a mover, vamos a hablar del teatro chino en el siglo XX que es que la autoridad más reconocida en ese momento era Mei Lan Fang que bueno, era un actor chino también escritor de obras que pertenecía a la ópera de Beijing que era muy ilustre en ese momento y bueno, fue decisiva una representación que tuvo en Moscú en 1965 ya que Brecht pudo asistir y le permitió comprobar de primera mano los recursos que usaba Mei para el trato no aristotélico, para el distanciamiento que vemos que tienen ciertas similitudes con el V-Efect ahora iremos a ello bueno, aquí hay un cierto debate hay un choque de perspectivas porque hay gente que dice que Vector Brecht se inspiró en el teatro chino y bueno, es que ahora cuando veamos las similitudes sí que es cierto que es bastante parecido pero por otra parte el mismo Brecht dice que lo usó como confirmación aquí tengo la cita y es que dice que los experimentos desarrollados por el teatro germán moderno llevaron a un total desarrollo independiente del V-Efecto que estaba muy alejado que estaba alejado bueno, sí, alejado en el tiempo del asiático que no había tenido ninguna influencia básicamente así que bueno, este choque de perspectivas creo que es interesante mencionarlo así que nada más vamos a centrarnos en qué similitudes encontramos con las ideas de Brecht y el teatro chino bueno, la primera de ellas son el viso de personajes y eventos antinaturales ya sea mediante la exageración u otros recursos para evitar la simpatía tanto de actores como de espectadores esto es muy importante los actores tampoco forman parte de la obra en sí sino que por decirlo así también actúan como observadores son conscientes de que están interpretando bueno, aquí tengo varias citas vamos a leer la primera y es que dice cuando el artista chino en la pantomima por ejemplo representando que monta a caballo observa sus propios brazos y piernas y los sigue con la mirada no solo controla si sus movimientos son adecuados sino que confiere a su mirada un cierto asombro los descubre en actitudes especiales y muestra abiertamente su asombro de este modo parece un obseso su manera de interpretar es diabólica distancia el acto de montar pero para todo menos para hacerlo comprensible bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que he estado mencionando de que los actores también son observadores dentro del hecho de actuar existen dos personas el personaje y el actor que lo interpreta en el teatro aristotérico se convierten en uno el actor pasa a ser el personaje pero en esta idea, en esta concepción del teatro no ocurre eso tenemos al actor por una parte y al personaje en otra que es lo que pasa que al fusionar a estas dos personas podemos notar una cierta distancia es algo parecido a lo que ocurre con el valle inquietante tenemos algo que se parece mucho a un humano un personaje pero que hay ciertos detalles que en este caso son por la propia concepción del actor de que está actuando que nos genera un efecto repulsivo evita la simpatía básicamente entonces es lo que estamos mencionando aquí y bueno, la otra cita también sigue un poco esa misma línea de pensamiento y es que dice que el objetivo del artista es ser extraño o incluso sorprendente para la audiencia esto lo consigue al mirarse a sí mismo y a su trabajo un poco repetir la idea que ya hemos mencionado y bueno, la siguiente idea es el uso de la simbología y la rotura del cuarto muro en las obras así pues tenemos que pensar que el objetivo principal del trazo no aristotérico es transmitir una enseñanza, enviar un mensaje normalmente estos mensajes se envían mediante la simbología entonces es obvio o es común encontrarnos una carga fuertemente simbólica en aquellas obras que quieren transmitir un mensaje y bueno, la rotura del cuarto muro sigue un poco también la idea de la diapositiva anterior que es para generar la antinaturalidad así que bueno, aquí tenemos dos citas la primera dice que el que el acto tradicional chino también conoce del V-Efect y lo aplica de manera de manera sutil a mi hermano, aquí tengo una rata pero bueno, dice que es bien conocido que el teatro chino usa un montón de símbolos y aquí tenemos un ejemplo que es que la pobreza se enseña mediante mediante parches en los trajes de seda que bueno, pues aquí tenemos una metáfora una metáfora, un símbolo y aquí tenemos otro símbolo que es por ejemplo el uso de las manos en este caso el uso de las dos manos para hacer que se está rompiendo una puerta bueno, si queréis mirar más ejemplos luego en los que he mencionado en las fuentes que he mencionado tenemos otro, que es por ejemplo una chica que está remando pero tiene una barca invisible está en un río invisible el uso de los símbolos para representar esta barca es un ejemplo de los símbolos que nos encontramos así que bueno, la otra cita que tenemos aquí dice que ante todo el artista chino nunca actúa como si fuera un cuarto muro el arte y el arte de la de la protección detiene al espectador de que sea empático bueno, de que se pierda a sí mismo en el personaje, o sea, que sea empático pero aquí es curioso dice que la empatía del espectador no es del todo reprimida dice que permite que la audiencia se identifique con el actor como observador le está diciendo ahora, básicamente no estamos haciendo que que el espectador se aleje totalmente de la obra sino que el rol dentro de la obra no es formar la parte de la obra sino ser un observador tiene que mirar la obra y juzgarla que es que es, básicamente, el objetivo que tenía Brecht y que es una cierta similitud con el teatro chino y nada más, creo que con estos dos ejemplos demostramos bastante bien como el teatro chino tiene cierta influencia o tiene ciertas similitudes sobre el teatro de Brecht según el propio Brecht, dice que no es una confirmación no está claro así que, poco más si queréis mirar más ejemplos os dejo las tres fuentes que he utilizado es bastante interesante el libro Brecht on the 8 así que, poco más espero que os haya quedado claro bueno, pues muchas gracias Lucas fijaos, me ha gustado especialmente la referencia a las fuentes esto se agradece siempre porque hay veces que decir bueno, pues Brecht on the 8 tiene este estilo o vivió con esta persona o se vio influido por esta otra pero falta el decir tal y como figura en la biografía de su discípulo o en los estudios de esta persona y nos ha servido esta presentación para repasar muy bien el efecto de distanciamiento o de alienación vamos ahora con con quien con Lisa Lisa que nos habla del Berliner Ensemble pues vamos buenos días, soy Lisa y voy a hablar sobre el Berliner Ensemble el Berliner Ensemble es una compañía de teatro fundada en 1949 en Berlín Este su fundador Bertolt Brecht fue un poeta dramaturgo su mujer Helen Weigel era actriz y ayudó en la parte administradora del proyecto tras 16 años exiliados debido a escapar del nazismo regresaron a Berlín y fundaron el Berliner Ensemble Bertolt Brecht utilizaba distintas técnicas por así decirlo aplicaba la teoría dialéctica a la práctica teatral esto provocaba desacuerdos, conflictos y tendencias contrarias tanto sus montajes como sus manuscritos estaban sujetos a una revisión constante los actores eran libres para hacer sugerencias durante los ensayos y Brest siempre comenzaba los ensayos sin saber cómo iba a ser el decorado debido a que las ideas surgían durante los ensayos siempre tenía la ayuda de Neger su escenógrafo también codirector el cual decidía todos los elementos visuales y también las posturas y los gestos de los actores volvemos a su mujer Helen Weigel la cual siendo la administradora construyó el escenario de ensayos y el bloque de oficinas los actores técnicos y administrativos tenían privilegios como la comida y el alojamiento Bertrand Brecht decidió que Puntila sería su primera representación entonces optó por estrenar Puntila el 12 de noviembre y fue acogida por grandes aplausos y carcajadas incluso de miembros de la RDA la república democrática alemana y para finalizar decimos que su conexión entre o sea la conexión entre el arte y la sociedad aún sigue siendo uno de los elementos por el cual ha pasado a la historia es decir debido a la conexión entre el arte y la sociedad esta compañía de teatro ha pasado a la historia e incluso a la cultura actual cultura del mercado y esto es todo de El Berliner Ensen muchas gracias he echado en falta me gusta mucho como cada uno utilizáis una técnica diferente para hacer la presentación he echado en falta una visión general al final del esquema para que nos hiciéramos idea porque hay unos colores pero como ha sido recorriendo a lo largo de la exposición fragmentos del esquema se hubiera agradecido a lo mejor un plano así al final del del conjunto del esquema bueno fijaos como un aspecto importante es que se demuestra con esta participación de Bertolt Brecht en el Berliner Ensamble pues un par de cosas por un lado nos puede servir como recordatorio y quizá como muestra de las dificultades que tuvo para estrenar de como esa persecución le hizo que fuera difícil estrenar y quizá le abocase a a crear su propia compañía teatral esto digamos pues no queda demostrado de esta manera pero puede servirnos para recordarlo y algo que creo que sí que queda mostrado es la cercanía de Bertolt Brecht a la escenografía el hecho de que como nos ha relatado Lisa tuvieran participación directa en la configuración de la obra los actores el escenógrafo, etc. nos dibuja un autor muy cercano a la representación y a la escenografía que tiene importancia en su obra como hemos visto ya en otras en otras exposiciones bueno, ahora Carlos Martínez Aponte nos habla de la influencia de un par de obras el Simplicius Simplicissimus y el y la pícara coraje en la obra de bueno, en la obra en concreto en Madre Coraje de Bertolt Brecht hay por cierto que antes se me olvidó fijaos para que tengáis una imagen para que tengáis una imagen de la ópera china y de por qué hablan de este alejamiento simplemente si echáis un vistazo a cualquier fragmento de cómo es la ópera china claro, se hace muy evidente que una representación así no permite la identificación con la realidad uno no se olvida de que está viendo una obra teatral todo el rato es consciente ese es el efecto que busca Bertolt Brecht y que y que efectivamente como ha mencionado Lucas no está en la tradición en la tradición occidental bueno, vamos con Carlos Carlos Martínez Aponte vamos a hablar hoy sobre la influencia de Lance Torcerin Corsace también llamada La Pícora Coraje y Simplicius Simplicius Simus en Madre Coraje y sus hijos lo primero que vamos a tratar es el ajuste temporal pues lo principal a destacar en este aspecto es que tanto la trama de Madre Coraje y la trama de Simplicius 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 se desarrollan en el mismo espacio temporal histórico es decir ambas transcurren durante la conocida como guerra de los 30 años esto es clave es importantísimo imprescindible para el desarrollo de las obras de Brecht debido a que esto es el método por así decirlo que usa para para relectar sus sus críticas y sus denuncias a la alemania nazi que se prepara para la guerra en la segunda guerra mundial ya que ambas situaciones son muy muy parecidas y pues Brecht como ya he dicho quiere denunciarlas otro de los aspectos más importantes en los que se parecen si influencian estas obras es en en el desarrollo es decir en la trama y en pues eso en el funcionamiento de los personajes Madre Coraje por ejemplo es una mente del ambulante y al igual que Simplicius se debe llevar por la guerra ya que pues ambos tienen un inicio complejo porque pues las situaciones que queda la guerra no son fáciles y se aprovechan de esa astucia para para poder sobrevivir aunque ambos pues pierden bastantes cosas en el camino Simplicius por ejemplo pierde a su padre biológico y Madre Coraje pues pierde a sus hijos eh ambos pues eso tienen una una vida y un desarrollo evolutivo bastante complicado de que deben sobrevivir como una mente puede bueno vamos a ver nos nos llama la atención aquí de lo que tenemos que quedarnos que este es un tema lateral pero nos quedamos con esa influencia de Simplicius Simplicisimos que a su vez lo digo como curiosidad pero también como como es un dato que os puede servir para conocer como como evoluciona o más que como evoluciona como fluye la historia de la literatura el Simplicius es una es una obra de influencia picaresca es una obra de continuación de la tradición del lazarillo que como no todas las obras que tratamos en la literatura española tienen una influencia universal universal pero si sucede con con el lazarillo y sucede con el quijote son son obras con una influencia amplisima y también con con la obra en su conjunto de lope de vega pues eso el Simplicius por muchos de los rasos que tiene y por la por por su por su origen de inspiración tiene relación con el lazarillo de tormes es una obra autobiográfica el Simplicius de una persona de bajo de bajo carácter social que sufre muchas penalidades la sufre en una guerra en la guerra de los 30 años lo ha señalado pero lo destaco esta es una obra del siglo XVII ¿vale? o sea no es una obra contemporánea ni mucho menos sino que es una obra de una de un profundo arraigo en la en la cultura alemana es la que es considerada la primera obra la primera novela de aventuras de la literatura alemana y bueno pues influye y se sitúa ahí en esa tradición madre coraje y bueno cambiamos de tercio ya vamos teniendo veis vamos teniendo un dibujo de dónde viene esa esta esta obra no tenemos influencias marxistas tenemos influencias del teatro chino tenemos influencias de la literatura clásica alemana o de los de los clásicos alemanes vamos a ver ahora la influencia de un movimiento literario bueno literario bueno literario y artístico en general europeo que es el expresionismo que tuvo una especial importancia no sé por qué dice que falló la conexión de red no sé a qué te refieres porque estoy con internet bueno que el expresionismo fue especialmente fructífero en la cultura alemana bueno vamos con ello Marcos Miguelez nos lo cuenta hola soy Marcos Miguelez y bueno en esta presentación voy a hablar sobre las influencias literarias de Bertolt Brecht más concretamente la influencia del expresionismo en sus obras vale lo primero ¿quién fue Bertolt Brecht? pues fue un dramaturgo y poeta alemán que nació el 10 de febrero de 1898 en Augsburgo y falleció 58 años más tarde en Berlín Estreo fue perseguido por Hitler debido al mensaje político que había en sus obras puesto que se consideraba un comunista sin partido que defendía los ideales marxistas fue uno de los dramaturgos más influyentes de todo el siglo XX entre otras cosas por el ser el creador del llamado teatro épico que surge como una reacción al naturalismo en el contexto de la revolución bolchevique de octubre de 1917 y se caracterizaba por colocar una conciencia y un pensamiento crítico en los espectadores ya que estos desarrollaban un papel activo a diferencia del naturalismo en el que los espectadores eran meros receptores de la obra el canso de Bertolt Brecht estaba cargado de opinión y mensajes políticos en los que se buscaba una revolución en contra de la burguesía vale ahora voy a hablar sobre el expresionismo el expresionismo fue un movimiento cultural que surgió en Alemania a principios del siglo XX y que no tardó en extenderse por toda Europa consistió básicamente en la distorsión de la realidad con la finalidad de expresar las emociones, los sentimientos y las ideas de los artistas a diferencia de otros movimientos artísticos anteriores como el impresionismo que buscaban la objetividad de la búsqueda de la realidad por encima de todo este movimiento plasmaba la subjetividad de las emociones humanas frente a una sociedad moderna e industrializada llena de soledad, miserias e injusticias sociales el teatro expresionista se caracterizaba por la pérdida del concepto del espacio y tiempo y por la enfatización de la evolución psicológica de los personajes, es decir, de cómo avanzaban a lo largo de la obra estos personajes estaban tipificados y representaban distintos roles sociales como comerciantes, obreros, madres, padres, etc. los personajes simbolizaban la encarnación de los ideales de liberación y superación con el fin de cambiar la sociedad y es por eso por lo que el expresionismo teatral supuso una revolución intelectual en contra de la burguesía puesto que la criticaba abiertamente vale, como ya he hecho un contexto sobre quién fue Bento Obrecht y he explicado las características del expresionismo y en qué consiste, voy a analizar cómo influyó este movimiento alemán en la vida del dramatólogo y en sus obras tal y como dice Obrecht en uno de sus escritos, a cierta parte del público de las primeras décadas del siglo XX le dejó de interesar temas como si Romeo conquistaba Julieta y se empieza a interesar por temas políticos como si el proletariado conquistaba el poder con la ligada de movimientos artísticos como el expresionismo y ante una sociedad tan moderna industrializada los temas de interés de los espectadores habían cambiado radicalmente y el teatro se empezó a usar para manifestar el mensaje tanto público como político como hemos visto anteriormente el expresionismo simbolizaba por así decirlo una revolución intelectual en contra de la burguesía y influenciado por este movimiento, asimismo lo dice el teatro cristiano en el que se mostraba una radical oposición a la forma de vida y a la visión del mundo burgués y por ende al teatro de la burguesía otra de las influencias del expresionismo en el teatro épico de Obrecht fue la ruptura del tiempo puesto que las escenas de las obras no se encontraban ordenadas una tras otra en orden temporal sino que sucedían por así decirlo de una forma aleatoria otra característica del expresionismo que incluyó en las obras de Obrecht fue la evolución psicológica de los personajes a lo largo de la obra pues el hombre era el objeto de estudio del teatro brechtiano y expresionista a pesar de que como he dicho los personajes estaban rectificados pese a que la escenografía del expresionismo teatral no se pareciese mucho a lo del teatro brechtiano puesto que ésta era mucho más simple a diferencia de la primera que tenía bastante importancia en las obras compartían algunos rasgos como el uso de la música y otros sonidos para que el desarrollo de la obra fuese más expresivo y merónico y el mensaje se transmitiese de una manera más clara y precisa bueno, el bajo nivel del lenguaje del expresionismo también se vio reflejado en el teatro de Brecht éste era conciso y saltado en algunos casos hasta patético y estaba caracterizado por la tendencia de los monólogos para así mostrar el interior de los personajes de una forma más clara todas estas características e influencias del expresionismo que he nombrado se ven reflejadas principalmente en los comienzos más dramáticos de Brecht en obras como Val, Tambores en la noche y La silva de las ciudades que son las que se muestran en las imágenes puesto que después el dramaturgo alemán crea otra tendencia teatral en la que se van introduciendo nuevas características originales y elementos escenográficos como literos que le dan su propia perspectiva al teatro pues muchas gracias Marcos vamos a echarle un vistazo estamos ya en una época en la que el cine entra en escena nunca mejor dicho entra en escena influyendo ya teniendo en cuenta la época en la que estamos influyendo ya en la forma de hacer de autores teatrales y novelistas veremos la influencia en Lorca veremos la influencia en prácticamente todos los novelistas del siglo XX y podemos ver algo en la obra de Bertolt Brecht fijaos, os voy a citar y mostrar muy rápidamente tres obras expresionistas alemanas que son contemporáneas a Bertolt Brecht y que os sonarán la primera es el gabinete del doctor Caligari veis que es de 1920 de Viene que fijaos vamos a ir a ver un fragmentito veis el tipo de el tipo de de escenografía de presentación que se hace que está muy alejada de la objetividad fijaos el uso de la luz que se hace el uso de las expresiones de los personajes los enmarcados que se hacen no se busca no se busca el realismo sino sino la expresión de sentimientos otro ejemplo a este clásico que en fin yo creo que imagino que tendréis en la cabeza esta escena de este Nosferatu este Drácula de Murnau fijaos como vemos ahí esa escena en la que está por encima de todo la la expresividad la expresión bueno las limitaciones técnicas propias de la época pero la intención se ve clara y una última referencia Metropolis de Fritz Lang que también es una es una obra futurista en la que se habla de una sociedad futura alienada que también se aleja ¿veis? se aleja de la de la visión pretendidamente realista y se opta por una expresión bueno son obras muy interesantes muy lastimosamente nos quedan fuera de de nuestro ámbito pero en fin parece que de manera natural debería introducirse el cine en la asignatura pero pues no es así de todas formas a raíz del teatro sí que es lógico mencionar estas obras expresionistas alemanas que tienen influencia sobre él vamos a hablar nos habla ahora Paloma sobre la influencia de la música en la obra de Bertolt en esta presentación comenzaré hablando de quién fue Bertolt Brecht y de su obra en general en segundo lugar hablaré del primer contacto que tuvo con la música a continuación de la evolución de su obra y luego de la música en sus obras centrándome especialmente en la obra de los tres centavos y finalmente hablaré de su gusto musical en especial el cabaret Bertolt Brecht fue un dramaturgo y poeta alemán que introdujo el teatro épico y el teatro dialéctico en el siglo XX destacó por su fomento del activismo político y buscaba hacer reflexionar al público algo característico de este autor aunque menos destacado fue cómo asalpicó todos sus textos con un ramillete de canciones no lo hacía con una finalidad ornamental sino que creía que la música era esencial para transmitir su mensaje el dramaturgo nació en una familia burguesa de Augsburgo donde tuvo la oportunidad de desarrollar su pasión por la música aprendió a Solfeo a tocar el violín y el piano ansiaba convertirse en compositor y escribía canciones acompañándose de la guitarra en su concepción poética la melodía era un mecanismo poderoso para alcanzar el teatro reivindicativo y épico el joven compositor desarrolló su propio sistema de anotación musical puntos o cruces sobre el pentagrama y un ritmo que venía dado por el poema en sus primeras obras teatrales como Tambores en la noche Branch incluye y hasta interpreta sus propias composiciones como la balada del soldado muerto pero a medida que fue aumentando la complejidad de sus obras el autor fue necesitando ayuda de músicos profesionales que alcanzasen la altura de sus piezas el dramaturgo acabó forjando relaciones con músicos como Kurt Weill Hans Eisler Paul Hindermith o Paul Deschow como dijo una vez Hans Eisler el compositor que mejor lo llegó a conocer Branch aunque sin técnica era de una enorme musicalidad esto explica que casi todas sus obras dramáticas tuviesen un componente musical y que más de 600 de sus poemas mostrasen relación con la música ya fuera por el título por la estructura o haciendo referencia a géneros musicales un ejemplo claro es el siguiente poema de Bertolt Brecht en el cual interpreta los pensamientos de una madre que vea a su hijo afiliarse al partido nacional socialista para después torturar a inocentes y verle marchar a la guerra en el propio título podemos observar el componente musical mencionado canción de una madre alemana una de sus obras más destacadas y en la cual se puede observar la influencia de la música es la obra de los tres centavos esta obra estrenada en 1928 durante la república de Weimar es una crítica del mundo capitalista donde se representa como una sociedad de vividores delincuentes prostitutas y mendigos en esta obra la música fue compuesta por Kurt Feil y una de las canciones más destacadas fue Die Morita von Mackie Masse que en español significa la balada de Mackie el Navajo tras la representación de la obra en Broadway la canción pasó a ser conocida como Night the Knife aumentó enormemente su popularidad y comenzó a ser grabada por infinidad de músicos principalmente de jazz y el松 y el Su obra se vio fuertemente marcada por su gusto musical. En Berlín se interesó por las músicas populares como el cabaret. Berlín admiraba el carácter dinámico y la ausencia de elitismo de este género, que a menudo se encontraba en los conservatorios, teatros de ópera y auditorios. Le desnombró la espontaneidad rebelde y callejera del cabaret Berlinerse y llegó a recrear su atmósfera festiva mediante juegos luminotécnicos. Resumiendo la presentación, Bertolt Brecht siempre fue un apasionado de la música que consideraba necesaria para transmitir su mensaje. Como él decía, no hay poesía sin música ni obra teatral que no la exija. Casi la totalidad de sus obras se vio influida por la música, ya fuera por los títulos de las obras, la estructura, el ritmo o por la presencia de una melodía. Su gusto por la música le llevó a trabajar con compositores de alto nivel como Kurt Weill y Hans Eisler, dando lugar a auténticas obras maestras. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que le haya gustado. Pues muchas gracias Paloma. Nos ha gustado mucho porque aporta muchísima información concreta sobre la influencia de la música en la obra de Bertolt Brecht. Os invito a recordar y utilizar alguno de estos datos. Para ello tenéis que, porque es improbable, casi imposible, que os pregunten específicamente sobre la influencia de la música en la obra de Bertolt Brecht. Pero si es fácil que os pregunten sobre el carácter general de la obra de Bertolt Brecht o sobre el que venga a cuento a hablar sobre el alejamiento, la alineación, el distanciamiento en la obra de Bertolt Brecht. Bueno, pues dentro de esto podemos hablar del carácter simbólico, enlazando con la exposición de Marcos, el carácter simbólico que tiene la música, del medio de alejamiento. Muy interesante esa cita que han mencionado sobre el rechazo por la obra que le hacía subir la temperatura corporal, que está vinculado con ese deseo de distanciamiento. Bueno, eso, que utilicéis los datos, utilicéis los datos que se nos van quedando en la cabeza para enlazarlos con vuestras argumentaciones. Se nos ha quedado ya en la cabeza ese título que habéis mencionado varios de la ópera de los tres centavos, utilizado, ¿no? Ya sabemos que no la hemos leído y que, bueno, pues tenemos poca información sobre ella, pero simplemente a partir del título y de lo que nos ha explicado sobre su argumento Paloma, pues podemos utilizarla para argumentar sobre la importancia de lo social, ¿no? en la obra de Bertolt Brecht y ya, pues citamos una obra y queda mucho más asentado nuestro conocimiento. Bueno, ahora Pablo nos va a hablar de tres obras especialmente significativas de Bertolt Brecht. Hola, muy buenas a todos. Soy Pablo Nuevo Cuadrado, alumno de primero en el bachillerato internacional de IESOS ECHACEL en Colmenar Viejo. Y hoy vengo, pues, a hablaros de las tres obras más significativas de Bertolt Brecht en lo que viene a ser toda su historia y por qué lo son para mí. Como primera obra más significativa he escogido Madre Coraje y sus hijos y debido a las siguientes razones. En primer lugar, es una pieza fundamental del teatro épico del autor en cuanto a su estilo es la más representativa. También utiliza el efecto de distanciamiento para que el público logre entender, logre comprender de dónde procede el personaje y también logre observar las consecuencias de la guerra de los treinta años, que es la guerra que, bueno, pues que se desarrolla en el argumento de la misma obra. Como el autor mismo cita, como Brecht dice, la madre de la obra representa un símbolo de alianza entre el comercio y la guerra. Entre el comercio de la guerra y la guerra, en la cual, pues, la codicia se, por así decirlo, se marca, se ensalza. Y para que el público pueda observar lo que se sufre en la guerra, ya que la misma madre, pues, pierde la vida de sus tres hijos y logré, pues, ver el impacto que la misma guerra, pues, hace que suframos todos. Como segunda obra de Bertolt, he escogido La vida de Galileo. Esta obra también es muy significativa, ya que el autor nos hace ver a todos, a todo el público, lo útil y lo esencial que es y que va a ser la ciencia a lo largo de nuestras vidas, y lo que ha sido también, ya que también narra la vida de Galileo, y se ve representado la oposición que sufre él mismo cuando quiere, cuando quiere explicar, cuando quiere reinventar la explicación de un tema, pues, que parece muy importante, muy esencial y muy conocido y cómo la gente se opone a este nuevo conocimiento y prefiere ser, pues, conservadora y no aceptarlo. Bueno, si nos vamos al texto de la misma obra, podemos observar que al principio de las escenas, de las escenas que se van a representar posteriormente, todas comienzan con un breve verso. El autor dice que estos mismos versos, pues, se utilizan como recurso dramático y, aparte, que forman parte de la música de la obra. Estos versos anuncian lo que va a suceder a lo largo de la escena, resumido en uno solo. Y, por último, tenemos la última obra que he escogido, que es el Círculo de Tiza caucasiano, y he escogido esta debido al cambio de estilo que sufre el autor a la hora de escribir, a la hora de cuando se representa la obra, ya que Bertolt es caracterizado como un actor oscuro, más, más, que tiende más a las obras dramáticas, más oscuras, y, sin embargo, esta misma es señalada como una obra, pues, de gran belleza y llena de esperanza, lo cual, pues, contrasta un poco con el estilo habitual del autor. También se denomina a esta misma obra como una obra marxista, ya que en la obra se trata, en la trama principal de la obra, narra la pelea que hay por la posesión de la Tierra, del sí de la Tierra, ya que él mismo dice que la Tierra debe ser poseída por quien produce en ella y no por una persona que posea un título que dice que esa Tierra es suya, por lo cual, ahí se ve representado, pues, el problema, el tema de Marx y demás. Y, bueno, esto ha sido todo, ha sido el porqué de las tres obras más significativas y, pues, espero que os haya gustado. Y, adiós. Bueno, muchas gracias, Pablo. Como os estoy repitiendo muchas veces, es importante quedarse con datos. Aquí tenemos tres obritas de Bertolt Brecht que nos permitirán, cuando tengamos que hablar sobre él, hacer alguna argumentación, nos permitirán citar, bueno, nos hemos quedado con alguna más, ¿verdad?, de otras exposiciones. Pero estas tres nos van a servir para afianzar algunos de los argumentos que expongamos. Si estamos hablando del compromiso social de Bertolt Brecht, que está a lo largo de toda su obra, no es lo mismo decir que Bertolt Brecht era un autor muy comprometido o que era un autor muy comprometido como se muestra en... y citar dos otras obras suyas. Bueno, vamos a ver si Yago ha resuelto esto ya... No, no lo ha resuelto, o sea que la exposición de Yago no la podemos ver en este momento. De Paula Peñarando, movimientos de los personajes. Hablamos ahora de escenografía. ¿Vale? Bueno, buenas a todos y a todas. Soy Paula Peñarando y voy a hablar de los movimientos escénicos de los personajes en la obra Madre Coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht. He de decir que la siguiente información se encuentra basada en el guión de la obra, ya que no he tenido la oportunidad de ver la representación. Dicho esto, voy a comenzar con los datos. Para empezar, tenemos las acotaciones, las cuales son los principales indicadores de movimiento en la obra. Al comienzo de cada escena o capítulo se incluye una pequeña acotación que sitúa el lugar, el cual es casi siempre una escena afectada por la guerra o una carretera. Estas acotaciones indican cambios de ciudades que se encuentran lejanas unas de otras, lo que aporta la sensación de movimiento a la obra. Y estas acotaciones en ocasiones están separadas incluso años en el tiempo. Dentro de los capítulos, las acotaciones son usadas para representar las acciones de Catalina, la hija muda de Madre Coraje, y para mostrar cuando algún personaje avanza hacia la parte trasera de la carreta. Hay una excepción en el capítulo en el que Requesón, que es uno de los hijos, fallece, ya que las acotaciones en ese caso son usadas para representar los movimientos y el paso del tiempo en la base militar en la que se encuentran, mientras esperan a que les den las noticias sobre este hijo. Los movimientos de Madre Coraje se encuentran limitados a la carreta, cosa que es, al fin y al cabo, lo que hace que la historia avance, a nivel de movimiento, ya que es lo que traslada a los personajes y cuenta con gran importancia. Cuando Madre Coraje se separa de la carreta, por ejemplo, en la escena en la que sigue a la chica que se junta con ellos, no son narradas, aunque ahí claramente Madre Coraje se mueva, sino que la narración de la obra se centra en la gente que se queda en la carreta. Los movimientos de los hijos son considerados como que tiran del carro, mientras se encuentran con Madre Coraje, claro que está, antes de fallecer. Esta acción se presenta de manera literal, ya que ellos son los que empujan la carreta en las escenas de movimiento y además, simbólicamente, ya que con su muerte son los que hacen que los otros personajes y la historia avance. Primero con la muerte de Requesón, después con la muerte del segundo hijo y por último con la muerte de Catalina, que es la hija muda. Y bueno, con esto concluyen los movimientos escénicos de los personajes. Espero que haya sido útil y me disculpo por la longitud del vídeo. que es bastante corto, pero no he conseguido recopilar más información. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, fijaos, los movimientos escénicos nos interesan no solo el... porque mencionabas que no habías podido ver la obra y que eso te restaba capacidad para analizar los movimientos escénicos. No, al contrario. Lo que intentamos analizar de los movimientos escénicos de una obra teatral es lo que nos transmite el autor. Podríamos hacer análisis de distintas representaciones teatrales, pero lo que nos interesa, desde nuestro punto de vista, es cómo el autor configura esos movimientos escénicos. Entonces, el hecho de que se deduce, ¿no?, de tu presentación, lo has mencionado lateralmente, el hecho de que esos movimientos escénicos no estén precisados en todo momento, cosa que sí hacen otros autores teatrales, sino que simplemente aparezcan menciones a que, sobre todo, a los movimientos del carro, ¿no? Y ahí está muy bien visto ese valor simbólico de la presencia del carro, de cómo tiran del carro, cómo el carro transporta a los personajes heridos o muertos. Todo ese simbolismo del carro y de su movimiento tiene importancia. Bueno, vamos a pasar a... el tiempo, ¿no?, en Madre Coraje. Hola, soy Daniel Ríos y voy a hablar del tiempo, el Madre Coraje y sus hijos. En esta presentación voy a hablar sobre el tiempo externo o histórico, el tiempo interno y el orden en el que se desarrolla la acción dentro de la obra. En cuanto al tiempo externo o histórico, nos encontramos que la obra se desarrolla en Suecia, Polonia y Alemania durante la guerra de los 30 años que se desarrolla entre 1678 y 1648 en la que intervenieron las grandes potencias de la época. El autor al escribir la obra pretendía hacer reflexionar a la gente de su época sobre la posible guerra que se iba a desarrollar en Europa debido al ascenso nazi, que podría llevar a consecuencias similares a las que tuvo la guerra de los 30 años. La obra nos presenta cómo Ana Ferling se aprovecha del confrontamiento bélico para hacer negocio, sin embargo, a su vez también tiene que confrontar la pérdida de sus tres hijos a causa de la guerra. En cuanto al tiempo interno, nos encontramos que la acción dura desde 1624 a 1636, es decir, 12 años. El autor sitúa temporalmente al espectador o al lector con los resúmenes a comienzos de cada escena en los que menciona el año en el que se encuentra. Un ejemplo de esto es al comienzo de la primera escena en donde empieza diciendo que se encuentra en 1624 y nos sitúa en la guerra de los 30 años hablando sobre las tropas que se encuentran en campaña contra Polonia. Otro ejemplo que nos encontramos es al comienzo de la escena número 9 donde empieza diciendo que han pasado 16 años y la gran guerra de Revolución dura todavía. Sin embargo, continúa diciendo que se encuentra en otoño de 1634, lo que significa que además del tiempo interno también nos encontramos un tiempo psicológico es decir, para los personajes la acción que están viviendo los personajes para ellos no ha comenzado en 1624 como para el espectador sino que en 1618. En el orden del tiempo encontramos que la acción se desarrolla en orden cronológico pero que existe el iris temporal al comienzo de cada escena para poder avanzar más rápidamente y esto es lo que mencionaba anteriormente cuando decía que siempre se nos presentaba en qué año nos encontrábamos al principio de cada escena. También cabe destacar que no todas las elipsis que utiliza comienzo de los párrafos o resúmenes por así decirlo donde se nos sitúa temporalmente tienen por qué decir el año en el que se encuentran o adelantar años. Por ejemplo, en la escena final empieza diciendo que entre la noche y la mañana oyense tambores y pifanos de las tropas que marchan alejándose. Madre Coraje está corrocada junto a su hija delante de la carreta a su lado están los campesinos. Por lo tanto no siempre los saltos temporales son tan bruscos como son en otras escenas. A su vez encontramos que hay otra forma en la que se ve el avance del tiempo y es el deterioro de los objetos y la vestimenta. Por ejemplo, hacia el final de la obra está la siguiente cita. El carromazo en un mal estado se encuentra junto a una alquería de enorme techo de paja adosada a una pared rosa. Esto nos hace ver que se han ido destrozando los objetos a la medida que pasa el tiempo lo cual es lógico lo que conlleva un orden del tiempo cronológico. Y esto ha sido todo en cuanto al tiempo dentro de la obra de Madre Coraje y los hijos de Bertolt Brecht. Pues muchas gracias Daniel. Breve, pero con informaciones muy relevantes. Nos tenemos que quedar con que el desarrollo de la obra es cronológico, es decir, no hay saltos temporales atrás de relevancia. Me ha parecido interesante la mención que haces a que existe una prehistoria de los personajes, unas acciones anteriores al comienzo de la obra que tienen influencia sobre ellos. Hablabas de que para ellos los aspectos importantes empezaban en 1618 cuando la obra empieza en 1624. Muy bien visto. Y nos quedamos desde luego esto es de las cosas más importantes pero que se nos quede como el papel que juegan esos resúmenes que encabezan las escenas que ya vemos que es un papel doble. Por un lado tienen la virtud desde el punto de vista de Bertolt Brecht de alejarnos, de no permitirnos introducirnos sentimentalmente en la obra porque nos damos cuenta de que aquello que está sucediendo no es real y nos distancia de los personajes que podríamos estar sintiéndonos identificados con los personajes pero en el momento que sale ese resumen uno se da cuenta ¿no? sale se aleja de esa inmersión sentimental que ese alejamiento recordáis ya lo han mencionado antes varios compañeros es uno de los de los rasgos más característicos y más influyentes en la posterioridad de Bertolt Brecht eso por un lado hablando de los resúmenes y por otro lado que tienen esa esa función de marcar los saltos temporales de manera muy sencilla nos sitúan en el momento en el que estamos si ha pasado mucho tiempo si ha pasado poco etc. Bueno vamos ahora Carla nos va a hablar sobre el lenguaje en Madre Coraje Buenos días soy Carla Rodríguez y hoy voy a hablar del lenguaje en Madre Coraje y sus hijos Bueno voy a comenzar con una breve introducción Madre Coraje y sus hijos es una obra teatral de Bertolt Brecht que fue escrita durante su exilio en 1939 el hecho de que fue escrita en 1939 tiene una gran influencia sobre el lenguaje ya que el lenguaje empleado es el que se utilizaba en esa época Bueno una de las primeras características que vi fue que se emplea un lenguaje estándar popular ¿qué quiere decir esto? que podemos ver tanto rasgos del lenguaje estándar como rasgos del lenguaje popular por ejemplo en la primera frase que dice ¡eh! cantinera un vaso de agua ardiente podemos ver como es una lengua común es decir un lenguaje estándar sin embargo la segunda donde se dice las tropas necesitan coraje para morir es simplemente un lenguaje informal y ordinario es decir un lenguaje popular Bueno otra de las características que encontré fue la abundancia de palabras ofensivas que tienen dos funciones claras o añadir tensión a la escena o caracterizar a los personajes en la primera frase podemos ver una caracterización de la madre al hijo tengo otro que es medio tonto pero probo sin embargo en las dos frases en citas siguientes podemos ver como añade tensión a la escena así como no mires como un bobo y ya lo creo gordo Bueno otra característica es el uso de adjetivos calificativos estos tienen más o menos la misma función que las palabras ofensivas pero además de de añadir tensión y caracterizar muestran opinión y describen y esto se puede ver en las siguientes citas tan blobo hijo de su pueblo que se hace una descripción era una bestia talentosa que también caracteriza a uno de los personajes y vuelve a hacer una descripción de este mismo por las virtudes que un país próspero y un rey o un mariscal eficiente no necesitan aquí vemos como se hace una descripción del país Bueno por último encontramos la adecuación en el lenguaje si comparamos el lenguaje empleado en cada personaje vemos como hay palabras que se asocian así como en los siguientes ejemplos el capellán le podemos asociar con la biblia y vemos como en esta frase la nombra considerando necesariamente no hayamos tal problema en la biblia con madre coraje pasa lo mismo habla continuamente de sus hijos y eso se la asociamos esa palabra la asociamos a ella hable con un poco de decencia y no les esté contando a mis hijos adolescentes que yo quiero tomarles sus pelos hijos adolescentes está asociado con madre coraje soldado joven pasa lo mismo por listo ¿dónde está el capitán? el capitán puede ser una palabra asociado a soldado y bueno esto es todo muchas gracias gracias Carla bueno a ver algunas cosas hemos visto y coincido con que hay un un lenguaje popular incluso un lenguaje ofensivo es verdad que eso caracteriza parte del lenguaje de madre coraje que por otro lado no podemos analizar con todo detalle con la misma sutileza que en otras obras porque es una obra traducida pero bueno desde luego si vemos que hay un lenguaje popular yo añadiría que además hay un lenguaje la segunda referencia que has utilizado la caracterizamos como un lenguaje popular yo diría que es más bien un lenguaje sentencioso en el que se hacen afirmaciones generales casi filosóficas que se mezcla ese tipo de lenguaje con el lenguaje popular y ofensivo que efectivamente existe sobre el uso del lenguaje malsonante quizás se podría añadir que crea un clima de hostilidad ese lenguaje lleno de aristas está en línea con lo duro que es el entorno de guerra en el que nos encontramos me ha gustado mucho el planteamiento de la presentación muy apegado al texto porque el estar tan apegado al texto nos permite que incluso en el caso de que no estemos de acuerdo con alguna de las afirmaciones la podemos rebatir con mucha claridad pues yo esta cita no la interpreto como tú la has interpretado sino de otra manera así que excelente la introducción de las citas una apreciación sobre la última o la penúltima observación que has hecho decías que se caracterizaba por el uso de adjetivos calificativos eso es demasiado vago tienes que para que esa afirmación sea relevante tendrías que decir que utiliza adjetivos de un determinado campo semántico con una determinada intención de una determinada familia o en fin con un determinado valor simbólico en fin caracterizar algo más simplemente decir que utiliza adjetivos calificativos no es suficiente exagerando un poco pero no demasiado es como afirmar que una característica de un texto es que usa verbos pero no bueno no porque todos los todos los textos necesariamente usan verbos habrá que decir que utiliza muchos verbos de acción que los verbos son abundantes en fin caracterizar un poco más pero pero muy bien ahí apegada a la apegada a la obra a las citas que eso siempre enriquece ah y si esta esta que era sobre el papel de la mujer de de Marcos no me deja acceder bien porque bueno el enlace no es correcto bueno pues nos quedamos aquí no se cuanto tiempo ha durado esta grabación actuar en consecuencia se ha sido una ah si lo pone aquí una hora y veintitrés bueno pues entonces no no subiré no subiré contenidos nuevos ni el lunes ni el miércoles si os parece como tenemos las como tenemos las entrevistas pues bueno entre entre que está este vídeo ha sido especialmente largo y que y que tenemos las entrevistas pues os dejo tranquilos para que preparéis los exámenes eso sí podéis mandarme por el whatsapp cuando queráis y nos conectamos llamamos por teléfono lo que sea no os quedéis con ninguna duda de ningún aspecto vale venga nos vemos